Hola beauties, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy con un vídeo que me apetecía mucho hacer para pasar un buen rato y compartirlo con vosotras y con vosotros. Y bueno, pues es todo lo que tiene que ver con los tópicos que ahora estamos viendo en youtubers americanas o en bloggers americanas. Bueno, un poco los tópicos que está viendo de maquillaje en América, ¿vale? Están como cosas un poco... ¿Cómo decirlo? ¿Llamativas? Es que ahora mismo digamos que todos sabemos que la tendencia que está marcando el maquillaje es el contouring, el famoso contorneado en el rostro, a lo Kim Kardashian y todo esto. Y otras cositas que yo he querido recopilar todas en un vídeo. No quería empezar el vídeo ya con el resultado final porque, bueno, quiero ir compartiéndolo con vosotros. Y ver cómo va saliendo todo porque, la verdad, no tengo ni idea de cómo me va a quedar. Es la primera vez que voy a utilizar los productos de esta manera. Así que espero que esté chulo y, bueno, pues lo vamos a ir viendo juntos. Si queréis quedaros, pues voy a empezar ya. Lo primero, unas horquillitas porque todo este mechón que tengo aquí nos va, digamos, a perjudicar un poco el maquillaje. Entonces me lo voy a retirar de entrada para que no nos moleste. Esto no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Mi súper tupé aquí. Lo primero que voy a hacer es aplicar una base cualquiera porque como no sé cómo va a quedar y después de terminar este vídeo me voy a desmaquillar, no es algo que vaya a utilizar para salir a la calle después. Pues voy a utilizar una base de maquillaje low cost. En este caso es la Photofinish de Catrice en el tono 030 y la voy a mezclar un poco con la Face Skin Glow de Kiko para conseguir un poco ya de entrada un efecto un poco glow. Lo mezclo todo bien y voy a aplicar en el rostro. Más. Necesito más. Pues no sé cómo lo veréis pero creo que necesito un poco más. Así es. Cuanto más mejor, ¿eh? Vale, yo creo que tengo suficiente base. Voy a acercar un poco la cámara porque vamos a pasar a corregir mis súper ojeras. ¿Y cómo voy a corregir mis súper ojeras? Pues como os estaréis imaginando, la moda es utilizar un labial con un subpigmento un poco rojizo para neutralizar todo lo que tengo aquí, que no es más que un oso panda. Me voy a decantar por mi labial morange que es naranja, 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 naranja. Y creo que voy a ir aplicando directamente como si fuese un corrector en stick. Vale. Suficiente. A ver aquí. Vale. Y un poco en el párpado móvil porque ahí también es donde solemos tener más ojera. Y claro, pues es importante. Muy bien. Así lo veo perfecto. Voy a utilizar mi mini beauty blender de Burlesque para difuminar todo mi corrector rojizo. Me parece que me he pasado un poco todo bien difuminado, que se integre con la piel. Y una vez que ya he fundido mi labial morange, pues lo que voy a hacer es coger mi corrector porque esto lo que hace es neutralizar mi ojera y ahora vamos a lo que es propiamente corregir. Voy a aplicar el Supra Color de Cryoland en el tono base FS61. Más. Necesitamos. Estoy bastante sorprendida, tengo que decirlo. Que esto va a ser la bomba al final. Joder. Voy a terminar de unificar, ¿eh? Pues no sé por qué noto que me pesa un poco el ojo, pero oye, ni rastro de mis ojeras, ¿eh? Yo creo que en la frente me he puesto poca base. Voy a poner más. De hecho, os había dicho que quería ir acabándola. Y creo que están las últimas. Vale, pues perfecto. Voy a coger una base de maquillaje bastante blanquita. Es un tono, dos tonos más claros que mi color de piel. Y voy a utilizarlo para dar luz en el rostro. ¿Dónde lo voy a aplicar? Pues en este triángulo de aquí, debajo del contorno. Aquí va el contorno, debajo aquí para dar más luz. Y un poquito lo que es aquí en el centro de la frente. Lo voy a aplicar con Beauty Blender. Lo voy a dejar así de momento, ¿eh? No lo quiero difuminar. Eso se hace todo al final. Solo se apoya un poco, así. Más aquí abajo. Ahí, perfecto. Y ahora aquí. Muy bien, ahí, ahí. Ahí, ahí. Muy bien, ahí lo veo. Y un poco en el centro de la barbilla. ¿Vale? Y en la pelotita de la nariz. Así. Sí, un poco más aquí yo creo, ¿eh? Aquí me he dejado poco. O lo he difuminado ya sin querer. Uy, 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 aquí se ve poco, ¿eh? No sé yo. Si lo estáis viendo, lo estáis viendo. Creo que se ve poco. Muy bien. Y ahora voy a coger el Supracolor AL. Que es perfecto para hacer el contouring. Perfecto, perfecto. Es un color oscuro, pero no tiene un subpigmento rojizo, que es lo que no queremos, sino que sea un subpigmento grisáceo. Voy a coger la Segment Brush de Real Techniques. Voy a coger bastante cantidad, ¿eh? Porque aunque este, los Supracolors cojan mucho, necesito más. Voy a hacerme ahí mis rayas. Vale, ahí. Voy a subir un poco contorneando la Segment. Un poco la barbilla también. O sea, la barbilla, la mandíbula, perdón. Vale, porque yo tengo la cara redondita, entonces así la voy a meter más. Aquí la línea, importante que sea una línea, línea. A ver, si hacéis así, os ayudáis. Y ahora aquí, importante, los huesos de la cabeza. Aquí, para contornear bien. Hay que poner mucho, mucho, porque ahí es importante hacer más estrechita la cara, ¿eh? Ah, y luego, con la punta de la Seating Brush, voy a hacer más estrecha mi nariz. Porque es bastante gordita, entonces la quiero hacer más estrecha. Así, en un lado de cada, y aquí abajo, ahí. Pues una vez que tenéis esto, que esto es como os tenéis que ver, voy a hacer un inciso. Y creo que voy a hacer un Snapchat de este momento. Bueno, no, que sea sorpresa, ¿vale? No, no lo voy a hacer. Beauty Blender en mano. Y a toquecitos vamos a difuminar todo. ¿Por dónde empiezo? Bueno, la verdad es que no sé por dónde voy a empezar. Venga, por abajo, ¿vale? Voy a separar un poco. Ahí, que veáis bien. A toques, ¿eh? No, no hay que hacer nada más. Un poco de arrastre aquí abajo, ¿vale? Pero poco, poco, poco. Y nada, vamos fundiendo, fundiendo, fundiendo. Uy, que se me está mezclando, me cago en la mano. Primero vamos a difuminar lo claro, creo, porque aquí la he liado un poco. Lo claro primero, así, lo clarito. Lo clarito, así, lo claro. Y ahora ya, lo oscurito. Sí, mira, según lo estoy viendo, creo que esta es la mejor manera. Bueno, así, bien, bien, difuminarlo ahí. A toques, eh, toques, 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 toques. A toques, bum, 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 bum. Esto además, otra cosa buena que tiene, eh, que no os lo he dicho, es que con todos estos toquecitos, activáis la circulación de la sangre y ayudáis a la renovación celular, a la producción natural de elastina y de colágeno. Así que son todo ventajas, eh. Vale, ya está todo, todo, todo bien fundido, creo yo. Voy a pasar un poco por los ojos, porque no sé por qué. Como tengo tan poco producto, se me está haciendo un poco de pliegue, eh. Aquí voy a necesitar más de la clara, porque creo que se me ha bajado un poco el contorno y no es lo que quiero, eh. Aquí un poco más así blanco. No, blanco ahí. Y aquí, por si acaso, que me había pasado un poco. Así, me arrojo los dedos, ya, así, muy bien. Y aquí, no sé qué zona blanca, aquí esta está un poco más limpia. Así, bien, el blanquito ahí, bien, 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 bien. Mucho mejor, mucho mejor. Bueno, ahora con los polvos se va a terminar de fijar, de sellar y todo. Voy a utilizar unos polvos para fijar las zonas claras, que es este, el Mineralize Skin Finish en el tono Light. Lo mismo, vamos a hacer todo lo que hemos hecho en blanco antes, a toques. Ahora sí que no arrastréis, porque entonces os lleváis todo lo que hemos hecho, eh. A toques, a toques, donde hemos puesto antes la parte clara, a toques. Vale, aquí, bastante, bastante, porque esto, si no se mueve durante el día, se nos mueve. En el párpado, eh, también, poned, 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 ahí bastante cosa, vale, aquí abajo, bien, 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 bien. Y ahora vamos con los bronceadores, con los bronceadores, eso es. Voy a utilizar los Mate Bronze de MAC, que son mate totalmente, y esto lo que voy a hacer es sellar las zonas oscuras, en el mismo sitio que hemos puesto la crema. Hay que coger cantidad. Y a toques también, eh, a toques aquí, ahí, podemos difuminar un poco, vale, pero ahí a toques bien. Un poco aquí abajo, aquí sí podéis arrastrar un poco, ya os digo. Vale, y ahora aquí, más a toques, ahí. Para terminar de, eh, que se, marcar bien las zonas oscuras, eh, porque es importante. Vale, vamos a ir ya subiendo. Vale, y ahora la nariz, por aquí, y por aquí, para hacerla más estrecha, es importante. Creo que voy a poner un poco más debajo de, eh, debajo de la ojera, porque no se ha terminado de sellar esto, no es por nada. Entonces, con un pincel más pequeñito, eh, pasar el dedo primero, por si hay pliegue, que no debería haber, pero, por si acaso. Y poner ahí más, más, más. Aquí más es, es, es más, es más, más es más, más es mejor. Vale, muy bien, muy, muy bien. Ya, la piel ya la tenemos. La piel ya está lista. Vamos a ir ahora a las, a las cejas. Las cejas es muy importante. Vale, eso sí es importante aquí abajo, que hagáis el dibujo, este dibujo sí. Y luego aquí, pues, marcáis un poco ahí. Y vais rellenando, ¿vale? Y desde aquí, ahí, ya la vais haciendo más fina, más fina, más fina, más fina. Y la alargáis un poco ahí. ¿Veis? Pues, eh, la cosa es engordarlas un poco, ¿vale? O sea, de lejos no queda tan mal. No, no está tan mal. Pero no me lo tengáis en cuenta, que no soy muy ducha en esta técnica. Y ya para acabar, pues vamos a darle mucho glow. Mucho glow. Vamos a darle mucho, mucho glow al rostro. Voy a utilizar los Soft and Gentle de MAC. Con una brochita así de abanico, vamos a poner aquí, poner, poner. Ahí, ahí, ahí. No os preocupéis si os parece mucho, ¿eh? Esa es la idea, ¿vale? Encima del pómulo. Ni colorete ni nada. Solo va a ir iluminador y debajo el contorno, esto es. Vale, un poco ahí, un poco en la frente, para impulsar todavía lo que habíamos hecho antes. Y en los pómulos, ya os digo. Mucho, mucho, mucho. Glowing, 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 glowing everywhere. Highlighter. I love the highlighter. Ahí, ahí, en la nariz y un poquito aquí. Pero sobre todo aquí, 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 aquí. Tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir ahí. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo vas? Madre mía, esto que no se matifica, ¿eh? Le voy a poner un poco de glow debajo de la ceja, a ver si así termina de que quede bonita. Ahí, en el arco. No quería meterme en los ojos, pero bueno, para que no quede así, le voy a poner un poquito de color amarillito mate. Para intensificar todo el corrector que hemos puesto. Otro día os haré un look de ojos americano. Y en la cuenca voy a poner uno mate también, un poco tostadito, para marcar ahí la cuenca. Arriba, arriba, no os metáis abajo, ¿eh? Tiene que haber diferencia. Voy a rizar la pestaña. Podríamos poner aparte del eyeliner pestañas costizas. ¿Veis el glow? ¿Lo veis? Y máscara, 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 máscara. Y ya para terminar voy a poner un color labio un poco amarronado, mate. Súper natural, como veis. Apenas de lejos no se ve ni un labio rojo, ni un eyeliner súper fuerte, ni nada fuera de la naturalidad. Y ahora tenéis que cosar así, importante. Pues nada, beauties, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado un buen ratito. He de decir que estoy un poco gratamente sorprendida. Porque, a ver, lo que más temía era lo del labial naranja en los ojos. Y creo que es lo que más me ha sorprendido y lo que, a lo mejor repito, no en esa cantidad. Pero sí que a lo mejor lo vuelvo a hacer de manera seria. Y por lo demás, pues bueno, ahora mismo me voy a desmaquillar porque estoy pasando bastante calor. No sé si os habéis dado cuenta, es el primer vídeo que hago con las pantallas de luz. Entonces, bueno, pues queráis que no, da calor. Y eso, pues que nada, me lo voy a quitar ya. Pero que sepáis que este es el primer paso para tener una piel glowing American. American glowing skin face. ¿Ok? Pues lo dicho, un besito muy grande. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo y que tengáis un día fenomenal. Antes de irme, recordaros que si os ha gustado el vídeo y lo habéis pasado bien, dejadme un like que me ayuda un montón para seguir grabando. Y nada más, que os espero en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y en Snapchat. Un beso gigantesco, preciosas. ¡Hasta luego!